¡Halo bellas! Hoy os traigo unas ondas naturales para el pelo. Creo que las onditas le quedan a todo el mundo bien. Así que si queréis saber cómo las he hecho, quedaros a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Bueno, empezaríamos cepillando el pelo para evitar todos los enredos que haya posible y más con un pelo tan largo como el mío, que se crean nudos de la nada. Luego aplicaríamos un protector del calor, este en concreto es de N.E.F. La verdad es que me gusta muchísimo porque huele muy bien y aparte de eso te deja el pelo sedoso, no sé. Creo que calidad-precio es buenísimo. Luego hacemos una partición saliendo desde las orejas hacia atrás. Con los dos pulgares simplemente tenemos que hacer como si estuviésemos haciendo una línea hacia atrás y recogérnosla, hacernos un semi-recogido hacia adelante. Yo ahora tendré que utilizar dos pinzas porque la cantidad de volumen de pelo que yo tengo no es normal. Tengo cantidad y volumen para más increíble. Y cualquier pinza no me agarra ni larga menina. Bueno y ahora empezaremos a dividir el pelo en secciones. Si os dais cuenta lo tengo desenredado de antes y aún así tendré que ir mechón por mechón alisando el pelo y cepillándolo. Ahora cogemos mi rizador que es de Robelta, que es la gama Elite y es el rizador más grueso que tiene. Yo creo que es 38 milímetros, creo que es. No estoy segura, pero vamos. Así. Y ahora empezamos. Solamente tenemos que coger el rizador en posición desde abajo hacia arriba y coger el mechón y rizarlo hacia detrás. El truco está para hacerlo bien que siempre tengáis lo que es el rizador hacia atrás. Y haceros la idea de que el pelo va desde lo que es la cara hacia atrás. Entonces lo giramos siempre hacia atrás. ¿Ves? Cuando yo enrollo el pelo siempre entra desde la posición principal, desde el inicio, hacia atrás. Lo enrollamos pues pensar. Es que no sé cómo explicaros, lo creo que una imagen vale más que mil palabras. Fijaros cómo está posicionado el rizador y cómo entra el mechón de pelo hacia detrás. Fijaros nunca se enrolla hacia adelante. Como aquel que dice, el giro de muñeca siempre gira como las agujas de reloj. De reloj serían de derecha a izquierda. Derecha a izquierda. Chicas, yo no soy peluquera, yo os estoy explicando cómo yo lo hago. No sé si es la manera correcta, pero a mí siempre me suelen quedar muy bonitas las ondas. De hecho, mi pelo gracias a Dios que es bastante agradecido y todo lo que le haga le dura. Bueno, una vez hemos terminado la parte trasera y la de los laterales, quitaremos lo que es la punza, la división de en medio y luego iremos fraccionando. Yo siempre lo hago el lado izquierdo primero y luego el lado derecho, pero es porque yo me suelo poner la raya del pelo, siempre me la suelo poner para ese lado. Si vosotras queréis podéis ponerlo la raya en medio o como veáis, incluso podéis echar completamente el pelo hacia atrás, como os sea más fácil. Eso sí, intentad que los mechones no sean tan grandes, pero también depende del resultado que vayáis buscando. Si queréis que el rizo se quede más marcado, los mechones serán más pequeños y si el rizo queréis que sea, bueno, la onda, queréis que sea más suave, lo que es la fracción de pelo tendrá que ser más grande. Desde aquí creo que voy a poner cámara rápida porque nos podemos morir para desde aquí a que yo termine, ¿vale? Así que nos vemos al final del vídeo. Gracias. 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 Chica. Paciencia. El pelo es práctica, práctica y más práctica. Y más cuando tienes un pelo tan largo como el mío. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya sido útil. Nos vemos el próximo domingo.